Bienvenido gran aventurero a las profundas selvas de internet, en esta ocasión quise hacer una entretenida recopilación de diversos secretos y trucos, como también llamados esterettes, de este navegador conocido como Google. Algunos trucos de los cuales te mostraré funcionan como otros no, en su tiempo fueron muy llamativos y comentados por la comunidad. Y antes que nada si quieres probar alguno de estos trucos y que te funcione al 100%, es recomendable que hagas lo siguiente. No te preocupes, esto no afectará en nada a tu computadora o navegador. Así que prepárate para ver reconocimientos emblemáticos, cosas raras y hasta troleos. Si quieres ver algo muy creativo, ve y busca el siguiente serial en Google. Si eres un vago para copiarlo, pues bueno, te lo dejaré en la descripción. Si buscas esto en Google, te hará como resultado un corazón. Otro más es cuando buscas este otro serial. En este te aparecerá el logo de Batman. Si buscas WebDriver Torso, vas a ver cómo cambia de cuadros y colores el lugar donde se encuentra el logo de Google. Esto hace referencia a ese misterioso canal de YouTube, donde tiempo después se supo que todo era obra de los mismos de Google. Si buscas Super Mario Bros, verás como en la parte derecha de la búsqueda aparecerá un icono con el signo de interrogación del cual es igual al del juego. Al cliquearlo sonará y te dará 200 puntos que no te servirán para nada. Si pones en la barra de búsqueda Theapod, te direccionará a un sitio que dirá lo siguiente. Soy una tetera. El cuerpo de la entidad solicitada es corto y grueso. Me volqué y me derramé. Si buscas Google Pond y le das en voy a tener suerte, te mandará un sitio donde podrás ver una especie de efecto. Al momento de pasar al ratón, todo se moverá como si fuera agua o una especie de estanque. Si vas a Google y tecleas Atari Blackout y después entra a la pestaña de imágenes, se te abrirá un juego en el cual hace referencia a un legendario videojuego arcade desarrollado por Atari en 1976. Este era uno de los esterettes más curiosos que actualmente no funciona. Antes cuando ponías en Google, Google en 1998, se podía ver cómo era antes el diseño del sitio en aquel año. Por cierto, Google es realmente viejo. Tiene más años que Facebook, YouTube y Twitter. Esto es algo que en su tiempo llamó mucho la atención a la comunidad virtual, el famoso giro de Google. Tan solo deberás ir y buscar Dude a Barrel Roll y verás lo que sucederá. Debido a la fiebre de Star Wars, Google no se quería quedar atrás. Si antes ibas y ponías en el buscador en una galaxia muy, muy lejana, te aparecería un esterette muy curioso, haciendo una referencia a cómo se ven los créditos en Star Wars. Ahora algo educativo y extraño realmente. Si vas y tecleas Conway's Game of Light, te aparecerá en la parte derecha de la pantalla una especie de cuadros que hacen forma como de células. Esto hace referencia al juego de la vida de John Horton Conway. Una simulación que muestra cómo una cosa tan compleja como la mente puede surgir desde una serie básica de reglas, bueno para que entiendas mejor, de cómo algo tan mínimo se puede llegar a algo tan grande. Otra referencia histórica hacia los videojuegos hechas por Google fue en el aniversario número 30 de Pac-Man, que se celebró el 21 de mayo del 2010. En el navegador podías jugar el videojuego Pac-Man con un diseño muy original. Actualmente puedes ir a jugarlo, tan solo deberás teclear Google Pac-Man y darle en voy a tener suerte. Otra referencia del cual hace Google y que actualmente lo puedes ir a comprobar es cuando escribes Zer Rouge, en el cual te aparecerá una especie de juego donde deberás apuntar y disparar a las letras que van cayendo y llegando de todos lados, antes de que estas destruyan todo. El término Zer Rouge es una referencia a las especies enemigas del videojuego StarCraft. Si buscas S-Cute, te darás de cuenta que la vista de Google se inclinará un poco hacia la derecha. Este es una de las cosas más entretenidas, si vas y buscas Google Gravity y le das en me siento con suerte, verás como todo en la pantalla se comienza a caer, todo esto debido a la falta de gravedad. Este también es otra pasada total. Si pones Google Spirit y le das en me siento con suerte, te mandará a un lugar donde todo se comenzará a mover de una forma extraña. Hasta lo que buscas se moverá de esta forma. Es como si estuvieras en el espacio o en las drogas. Si buscas Google Terminal y le das en voy a tener suerte, podrás ver algo así. Es como una especie de formato del sistema operativo en disco o DOS. Si pusieron atención en la clase informática entenderán. Si buscas Google Fish Tank y le das en me siento con suerte, te mandará a un lugar realmente insólito. Estarás viendo como una especie de pecera gigante dentro de un cuarto. En eso podrás configurar diversas cosas del lugar, como su iluminación, la cantidad de peces y hasta la velocidad. Si no tienes nada que hacer, en este lugar te podrás entretener un poco. Si buscas Kwanzaa, Hanukkah o también Navidad, verás como el sitio se transforma con pancartas en representación a aquella celebración o tradición. Esto es algo realmente curioso e insólito que puedes ver en Google. Tan solo ve y busca Fink Chut Norris, que traducido es encontrar a Chut Norris. Dale en voy a tener suerte y te aparecerá un cartel que dice, Google no busca a Chut Norris porque sabe que no va a encontrar a Chut Norris. Él te encontrará a ti. Bueno, y es esto último como un bonus. Si vas y buscas en inglés lo siguiente, The Ainsword to Life, The Universe and Earth Rorunt, traducido sería, la respuesta a la vida, el universo y todo lo que sé. Si buscas en inglés, te aparecerá como resultado en una calculadora el número 42. Google y su forma de trollearnos un poco. Hemos llegado al final en esta ocasión y espero que te haya gustado y si fue así dale un hiper mega like. Suscríbete a este canal para más contenido. Espero verte pronto en otra ocasión y no te olvides de sonreír. Gracias por ver el video.